Música Buenas tardes tengan todos y todas ustedes, pues muchas gracias por invitarnos a este importante evento, digamos cuando me hicieron la invitación me señalaron que teníamos que conversar un poquito de los sistemas de pensiones de Costa Rica entonces el marco general de la exposición es algunas características del sistema de pensiones en general no solamente el tema de IBM, verdad, y algunas características particulares de cada uno de los regímenes entonces vamos a hablar en primer lugar de algunos aspectos más teóricos voy a tratar de ir un poco rápido en este tema, así como algunos comparativos y características de los diferentes perfiles que tienen los sistemas hay una breve descripción de la situación actual del sistema de pensiones Costa Rica no solamente en primer pilar, sino en segundo pilar y algunas consideraciones y comentarios generales comencemos entonces por favor en primer lugar, digamos, quise categorizar, digamos, los sistemas de pensiones o los en Costa Rica por tipo de otorgamiento digamos, en Costa Rica básicamente nosotros tenemos un sistema de pensiones que puede ser de beneficio definido digamos, que son los que se consideran dentro del primer pilar donde te hacen una promesa de pago de una pensión y esta promesa de pago se determina, digamos, a partir de una fórmula específica algunas características muy generales, esto lo voy a pasar muy rápido el beneficio definido parte de un sistema de solidaridad en Costa Rica hemos hablado de que el sistema de pensiones en el primer pilar es un sistema solidario sistemas intergeneracionales, es decir, el aporte, digamos, que usted haga como activo contribuye definitivamente y es determinante para financiar, digamos, las personas que se pensionan en el caso, que es un tema que se ha discutido bastante en los noventas y ya antes de eso hay una serie de efectos que este es un tema muy importante, digamos, de cambios demográficos que en Costa Rica también se ha visto afectado donde hay un envejecimiento de la población donde la esperanza de vida residual o, digamos, donde cada vez vivimos más entonces los regímenes o los sistemas de pensiones tienen que soportar durante un mayor tiempo el pago de las mismas la tasa de fecundidad en Costa Rica anda por el 1.8 creo que en el último dato que yo tenía en este caso, entonces, hay un tema donde la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida residual se está incrementando y esto genera una carga importante sobre los regímenes de pensiones esto es un comportamiento podríamos decir natural de la demografía los regímenes de pensiones y los sistemas de seguridad social tienen que adaptarse a estos comportamientos por medio de ajustes específicos lo vamos a ver más adelante deben tener un mayor control actuarial esto es básico digamos, los actuarios en algunos casos yo he escuchado que se definen como el médico que le sigue los signos vitales a un paciente digamos, el control actuarial es fundamental para ir determinando los cambios que va sufriendo un régimen de pensiones la contribución definida parte de un esfuerzo individual para la base contributiva tiene una menor carga para el Estado en estos otros el Estado aporta el que contribuye más obtiene una mayor pensión eso es una cuenta individual y hay un menor control actuarial digamos, no es que no se tenga pero no tienes que hacer las estimaciones o las modificaciones periódicamente en nuestros estudios actuariales adelante, por favor por tipo de financiamiento podríamos hablar los que son de capitalización colectiva o de capitalización individual antes lo vimos por tipo de beneficio en términos de capitalización colectiva las cotizaciones y rendimientos le pertenecen al colectivo ¿verdad? y contribuyen a financiar el pasivo que se genera del régimen solo existe un único administrador digamos, solo IBM administra las pensiones del IBM, solo la Junta de Pensiones administra las pensiones del Magisterio Nacional usualmente el Estado contribuye hay un aporte estatal y regula también y el efecto de las inversiones que se hacen porque este es otro elemento importante y fundamental en los sistemas de pensiones es determinante y afecta el colectivo en la capitalización individual es privado es un régimen de carácter privado en Costa Rica tiene una particularidad que las operadoras de pensiones pues pertenecen o se adjuntan digamos, algunas instituciones de carácter público como el caso de nosotros que somos co-dueños de la operadora de pensiones de vida plena usualmente la persona escoge el administrador de fondos de pensiones o sea, en la ley de protección al trabajador se establece la libre transferencia usted puede escoger en cuál operador de acuerdo a las consideraciones que usted tenga de rendimiento de sus gustos y preferencias en ese caso hay un mayor control individual el Estado tiene una actividad regulatoria a través de la superintendencia de pensiones el Estado ha entendido como un concepto amplio el efecto de las inversiones impacta también a nivel individual por favor en síntesis en Costa Rica podríamos hablar que a partir de la ley de protección al trabajador tenemos un sistema de pensiones mixto digamos, tenemos un primer pilar digamos, que es el pilar básico sustitutivo donde podemos encontrar los regímenes como los del poder judicial el de maile y desvejez y muerte el régimen de magisterio nacional tanto en reparto como en capitalización este, colectiva tenemos un segundo pilar diga, que es un pilar complementario que es el régimen obligatorio de pensiones complementario que en principio viene a complementar como bien lo dice su nombre digamos lo que por primer pilar efectivamente este se genera y tenemos un régimen y pensiones voluntarias ese es el esquema costarricense algunas personas hablan de un cuarto pilar en términos del régimen no contributivo digamos de la caja vamos a hacer un comparativo en el perfil de beneficios y en las características de los diferentes regímenes veámoslo acá estos estos en estos casos aquí estamos todos en primer pilar IBM régimen de capitalización colectiva poder judicial y ley marco aquí no metí este el régimen transitorio reparto del magisterio nacional ustedes se pueden observar el IBM 65 años 300 cuotas 61 años 11 meses 462 para hombres 59 años 11 meses con 450 cuotas para las mujeres en el régimen de capitalización colectiva que este es para todos los que ingresaron a trabajar en el sector de educación después del 15 de julio 1992 tenemos 55 años y 396 cotizaciones y ahí viene un escalonamiento verdad que va de los 55 años y un mes hasta los 65 años y 180 cotizaciones en IBM también se tiene un sistema escalonado en el poder judicial tenemos un un perfil de beneficios de 60 años con 60 años con perdón 60 años con 30 años de servicio en administración pública y aquí hay un tema interesante los últimos 5 años de servicio tuvieron que haber sido en el poder judicial digamos eso evidentemente implica que usted puede tener en todos los regímenes se pueden traer cotizaciones de otros lados pero eso también te pesa dependiendo de donde cotizaste y carga la ley marco de pensiones aquí nada más la pongo como referencia porque es importante señalar que en Costa Rica en 1992 el 15 de julio de 1992 que la promulgación de la ley marco se unifican o por decirlo de alguna manera se cierran los regímenes de pensiones ¿verdad? los que existían antes los de Hacienda Beneméritos comunicaciones la ley marco los viene a unificar en una sola característica digamos y esto evidentemente se hace producto del peso que estaban teniendo estos regímenes sobre el presupuesto nacional a mí parece que fue una reforma digamos en este caso importante este es un tema que probablemente lo mencionen adelante la IBM si tiene pensión reducida que es evidentemente que usted puede pensionarse antes de cumplir el requisito esto genera un cargo importante sobre el régimen de hecho en el financiero de esta semana salió publicado algo de esto y se hablaba que en los 10 años de acuerdo al estudio actual de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica se hablaba que en los últimos 10 años era un costo aproximado a 70 mil millones de colones que solo el año pasado se pensionaron solo en el 2016 aproximadamente 2 mil 800 personas evidentemente lo que genera esto aunque el efecto pueda ser neutro al final es que te impacta el flujo de pago que estás teniendo digamos en este caso don Álvaro dio unas declaraciones ahí con relación a este tema el Poder Judicial también tiene una especie de pensión reducida el salario de referencia es importante porque el salario de referencia es el salario con respecto al cual usted va a calcular la pensión en estos momentos en IBB tiene 240 el salario de referencia es el promedio de los 240 salarios indexados con el IPC en el RCC es la historia laboral de la persona digamos y esto es importante tenerlo claro porque a ustedes a veces le preguntan por qué mi pensión fue tan baja pues también hay que construir en los regímenes de cotización la historia laboral que ha tenido una persona y si su historia laboral ha sido irregular pues evidentemente va a tener una pensión proporcional a esa historia laboral en este caso en el Poder Judicial ahí se tiene no voy a detenerme acá a ver estas cosas la IBB la caja tiene una mínima y máxima ahí don Mario me va a corregir después con los mínimos y los máximos ya me lo hizo la vez pasada lo que pasa es que no he actualizado la firmina don Mario me disculpe digamos en este caso pero lo que significa en esto es que evidentemente hay un concepto solidario en una pensión máxima es decir si usted gana más que eso su contribución va a ser mayor que lo que el tope de pensión en este caso va a recibir la pensión mínima si genera un impacto digamos importante en los regímenes de pensión en el RCC no lo hay y en el Poder Judicial tampoco en la ley marco si hay una mínima y una máxima cosas que ya sabemos no se crearon las reservas tradicionales hay una carga al presupuesto nacional el sistema multipilar en Costa Rica a partir de la ley de protección al trabajador el IBM tiene una baja cotización relativa eso es una realidad hay un tema de problemas de gestión de inversiones hay un tema que tiene que fortalecer la administración de reglas sin problema de toma de decisiones yo lo comparto con el estudio que hace la escuela de matemática poder judicial déficit actuarial muy elevado y la razón de solvencia muy baja yo creo que ahí las decisiones son de otro tipo segundo pilar es un pilar no maduro con tasas de reemplazo actuales disminuidas entre 7 y 8% digamos pero es un sistema no maduro se pretende que una proyección a 30 años llegue a las tasas del 15 al 17% según las estimaciones la teoría decía que debía ser un 20% pero bueno y eso sí digamos el sistema de pensión es un sistema caro para el Estado ¿qué pienso yo con relación a este tema? yo no comparto las posiciones extremas que han salido en los periódicos ni la capitalización individual ni el reparto puro digamos es un tema que para mí es inviable desde el punto de vista político yo considero que el sistema mixto que tenemos es que hay que fortalecer tomar las decisiones que hay que tomar pero me parece que en Costa Rica hemos hecho las cosas muy a nuestro estilo entonces porque han habido discusiones de que pasemos todo a una capitalización individual y la otra cuando salió el estudio de la auditoría creo de la caja que más bien tomáramos o sea esas discusiones o sea en esos extremos si bien es cierto pueden ser para efectos de discusión pero me parece que ya tenemos un sistema multiplicar que lo que tenemos que es entenderlo de manera completa en IBM ah bueno ya lo dije en IBM están las recomendaciones de la Universidad de Costa Rica me parece de que hay un estudio técnico digamos ahí uno puede compartir o no el nivel digamos o el impacto pero evidentemente hay una serie de recomendaciones que hay que considerar si creo que hay que mejorar los procesos de inversión desde mi punto de vista hay que separar el CEN de IBM yo eso se lo dije a un Mario digamos ahí me explicaba que lo tenían separado usted no puede tener dos fondos y administrar dos fondos de inversión desde mi punto de vista muy respetuoso yo sé que eso no es sencillo pero es un tema que hay que analizar fortalecer la administración en riesgos y continuemos ya termino con esto para dar lo mismo ¿qué me la pasa ya? ah bueno nada más iba a hablar de un pilar cero pero la verdad es que eso generaría más impacto al Estado pero evidentemente podría contribuir en alguna medida a financiar ciertas situaciones ya lo tenemos el régimen no contributivo debería extenderse más hay un tema de mercado laboral hay un nivel de informalidad en Costa Rica que ronda el 40 y el 45% más una tasa de desempleo del 9% tenemos un porcentaje muy alto de gente que nos está contribuyendo el sistema de seguridad social eso es un tema que tenemos que abordar como país y al final yo lo puse acá es necesario como todos lo hemos hecho en este país un diálogo nacional donde estemos involucrados todos los sectores y desde un punto de vista objetivo y técnico y también político porque es necesario podamos tomar las mejores decisiones muy buenas tardes le agradezco a la UNED a la vicevectoría y a la escuela que me hayan invitado es un honor para mí estar como les acabé de mencionar en la presentación yo me gradué de aquí hace más de una década entonces siempre es bonito volver al alma mater gracias a don Roger que ya lo inundó de guarismo tal vez trataré de concentrarme en como se llama los principios primer principio para que era una pensión piensen antes de que existieran las pensiones sobre todo antes de la Alemania bismarckiana que no había pensiones del todo en ninguna parte del mundo y antes del nuevo trato estadounidense y las grandes reformas de las garantías sociales en Latinoamérica que era lo que pasaba cuando por cualquier situación de vulnerabilidad usted ya no podía procurarse los ingresos mediante el trabajo caías en la pobreza punto entonces todos los adultos mayores eran pobres todo huérfano era pobre toda viuda era pobre entonces ¿cómo se resolvió esto? mediante el mecanismo de seguridad social que conocemos como pensión ¿por qué es que es importante? porque ese debería ser el primer principio de un sistema nacional de pensiones garantizar que aquel que estaba contribuyendo por la razón que sea ya no puede contribuir más porque quedó inválido porque falleció o porque entró en una edad en que ya no tiene la capacidad de seguir trabajando está protegido de la pobreza ese era el primer principio pero en casi todos los sistemas nacionales de pensiones hubo que introducir un segundo principio ese principio es que tenía que haber algún tipo de suavización del consumo para una persona con ingresos significativamente más altos que un ingreso justo a viva de la pobreza estar en un sistema de estos no le era atractivo porque si usted ganaba no sé para usar números costavicenses vas ganando un millón de colones al mes te pasa algo y la pensión que te van a dar es 120 mil colones entonces posiblemente eso genera un incentivo a salirse del sistema es decir prefiero estar afuera y yo ver cómo me la juego si me pasa algo entonces por lo general esos son los dos principios básicos uno proteger ante la pobreza dos generar algún tipo de vínculo entre tu pensión y tus ingresos para incentivarte a quedarte en el sistema de pensiones ¿cuál ha sido el problema en Costa Rica? ni lo primero se soluciona ni lo segundo se ha cumplido históricamente hay sistemas y prácticamente todos tienen ese fenómeno en que lo que se te da como pensión está muy por encima de tu contribución real las pensiones no son intrínsecamente complicadas son básicamente tres piezas uno ¿cuánto ahorra usted mientras está laborando? es decir el aporte dos ¿a qué edad decide usted dejar de ahorrar para empezar a gastar tres ¿cuánto va a gastar usted? y estas tres cosas siempre están íntimamente vinculadas usted no puede desconectar una de la otra si usted aporta más mientras trabaja puede tener una mayor pensión si usted se pensiona más tarde puede tener una mayor pensión y esto siempre tiene una relación matemática que para eso existe todo lo que se llama las ciencias actuariales que calculan esto por eso es que uno habla de un estudio actuarial que es básicamente una manera de medir cuántos y cuáles son los compromisos que ha adquirido ese fondo para finalmente decir está balanceado o no está balanceado entonces a veces siento yo que cuando la gente dice que es muy complejo se presta mucho para decir como no lo entiendo entonces es mágico y no no tiene nada de mágico lo que usted ahorra tiene que tener alguna relación con lo que usted gasta si en el caso suyo personal no hay ese vínculo entonces para el sistema como un todo probablemente va a haber algún tipo de desfase tarde o temprano entonces con base en esas ideas de ahorro y gasto hay básicamente dos grandes tipos de sistemas de pensiones ya don Borges se me adelantó un poco en eso uno régimen de reparto lo que está ahorrando una generación se gasta inmediato en la generación que ya está pensionada con la idea de que el ahorro de la siguiente generación paga las pensiones de esa generación punto digamos hay un tema intergeneracional ahí ahora usted puede tener más capitalización o menos capitalización en un régimen de reparto pero en última instancia esta es la idea básica y vean que interesante don Borges hizo más énfasis en la idea de beneficio definido y contribución definida al menos a mí me dijeron mejor no use esos términos por una razón muy simple si usted habla de la caja por ejemplo el régimen del IVM como un régimen de beneficios definidos hay un problema todo el tiempo están cambiando los beneficios entonces ¿cuáles eran los beneficios definidos? lo que sí sigue siendo la caja es un régimen de reparto que técnicamente es régimen de reparto porque es intergeneracional y con capitalización parcial porque sí tiene una reserva si fuera un régimen puro no tendría reserva del todo de reparto puro y en el caso de capitalización tenemos la capitalización individual y colectiva que ya Borges creo que hizo la división bastante clara es una división jurídica tiene que ver con quién es el dueño jurídicamente de los fondos fuera de eso desde el punto de vista actual no hay ninguna diferencia real entre capitalización colectiva como la tenemos en Costa Rica y régimen de reparto lo único que hace que el régimen del magisterio de capitalización colectiva se vea diferente al de la caja es que escogieron tener un nivel de capitalización mucho más alto que el de la caja pero en última instancia siempre es un régimen de reparto solo que de capitalización completa y entonces la visión nuestra principalmente uno misión promover pensiones dignas y esta es una visión que tiene como su lógica detrás antes por ejemplo había una idea de velar por los derechos de los afiliados yo eso lo quité ¿por qué? porque yo decía si alguien tiene una pensión de lujo no tengo ningún interés en velar por los derechos de esa persona voy a velar por las pensiones dignas no por las de lujo dos visión ser un referente técnico entonces bueno esa debería ser la esencia nosotros protegemos al afiliado le damos los elementos técnicos sigan y entonces en esa línea hacemos tres grandes cosas uno lo que yo llamo la vigilancia financiera que nadie se esté robando la plata a ustedes esa es la parte fácil ¿cuál es la parte difícil? que aún si nadie se roba la plata si el sistema está mal diseñado tampoco van a tener pensiones y el día de mañana esto es como cuando uno se muere y está enfrente de San Pedro y le dice que hiciste bien o mal en esa misma metáfora lo pienso con las pensiones que ustedes el día de mañana no vuelvan a ver y me digan pero ¿por qué no tengo pensiones? yo le diga mire le cuidé todos sus cinquitos y ustedes me van a decir no no pero yo lo que quería no era que me cuidara los cinco era que yo tuviera una pensión digna ¿ven? entonces por eso es importante para los UPEM siempre fortalecer el sistema de pensiones y finalmente empoderar al afiliado porque lo que les decía hay una enorme asimetría de información entonces nosotros tenemos que cerrarla brindarles toda la información posible para que ustedes tomen las mejores decisiones siguientes hay varios problemas pero no quiero entrar en mucho detalle voy a concentrarme en los dos primeros uno el problema demográfico ya casi todos aquí lo saben la población está envejeciendo tenemos cada vez menos hijos eso genera una serie de problemas en sistemas como se llama diseñados bajo la premisa de que íbamos a seguir teniendo muchos hijos muy en resumen imaginen que para que un sistema de pensiones esté equilibrado usted requiera ahorrar 15% pero si usted tiene cuatro hijos usted puede apostar bueno si todos mis cuatro hijos van a aportar siete y medio es como si yo hubiera aportado 15% entonces usted puede jugar un poco con eso y eso es lo que pasó por ejemplo con el IVM en 1970 tenías 32 cotizantes por cada pensionado hoy tenés menos de siete y vamos para tener en algún momento menos de uno y medio en unos 50 años y el segundo punto y este es uno que me preocupa mucho si pero un patrón el segundo punto y este es uno que me preocupa mucho es para donde vamos con las economías o sea el problema de pensiones más que un problema financiero es un problema económico ustedes me dirían no no es un problema financiero ahorremos en un sistema de capitalización individual y listo no porque aquí hay dos partes claves uno como hace usted para ahorrar si no tiene trabajo entonces si la economía está mal y usted no tiene trabajo pues no va a ahorrar llámese sistema de capitalización llámese sistema de reparto llámese lo que sea usted no está pudiendo no va a tener pensión entonces el primer tema siempre va a ser cómo nos aseguramos de que la población tenga trabajo segundo tema si la economía está débil o está sufriendo cambios que puedan generar algún desbalance y sobre todo no va a ampliar ahora pero sobre todo pienso mucho en automatización inteligencia artificial cambio climático esos grandes retos que se nos vienen eso puede generar un problema de tasas de interés bajas en el mundo actual las tasas de interés financieras se han desconectado mucho de la capacidad de las empresas de generar renta antes estaban más pegadas hay todo un tema técnico ahí detrás de eso pero en esencia por ejemplo un sistema como el de Don Roger en el magisterio que ha tenido una buena tasa de interés histórica puede seguir teniendo un buen equilibrio actual mientras mantenga esa tasa de interés histórica pero si la economía futura cambia mucho entonces se le va a complicar mucho a Don Roger mantener esas promesas que le ha hecho a los funcionarios del magisterio y eso no es culpa de Don Roger es un tema global planetario y un sistema de pensiones como le digo para una niña que está por nacer y para todos los demás pequeños costavicenses que hay ahí afuera los números relevantes para ellos son 2080 2090 no son 2030 2040 entonces digamos estar tan concentrados en el 2030 y el 2040 para mí refleja un profundo egoísmo generacional es como hago para que me alcance a mí y el que siga que vea qué hace ¿verdad? entonces yo sí siento que la discusión hace mucho se debió haber centrado en cómo hacemos para tener un perfil de beneficio que no implique niveles de gasto para las generaciones venideras y por eso es que ustedes ven esto aquí digamos esto es en la reserva el gasto es simplemente un tema de en los diferentes escenarios siempre se va a agotar ¿por qué? porque si usted no hace nada siempre se va a agotar siempre ¿por qué? porque la masa de gasto de ingresos devuelve una nada más para cerrar la masa de gasto imagínense que la proyección de la caja de ingresos tiene que ser era el 10 y medio por ciento porque eso era lo que se acordó en el 2005 y la masa de gasto siempre iba a ser el triple de eso entonces uno dice ¿a quién se le ocurrió que para el muy largo plazo esto era viable? yo lo he preguntado y lo que me dijeron no, es que lo que pasó fue que nosotros pedimos que los análisis se hicieran con corte hasta el 2050 entonces claro si ustedes cortan esta curva que llega hasta el 2115 al 2050 entonces el panorama cambia mucho dependiendo como veas esa curva la mayor parte de la curva pesada está después del 2050 está para la siguiente generación no para esta pero si nosotros no queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una carga pesadísima para mantener la seguridad social tenemos que tomar decisiones ahora y tenemos que tomarlas seriamente pero ustedes no se preocupen se puede tomar esa decisión con calma en el transcurso del próximo año próximos dos años y todos podemos estar tranquilos muchas gracias muchas gracias por invitarme me siento muy contento aquí en mi en mi universidad lo primero que yo tengo que decir es que no es cierto que IBM esté quebrado no es cierto no es cierto que quienes estamos recibiendo la pensión de IBM no la vayamos a recibir mañana o que quienes las van a recibir en los próximos años no las vayan a recibir es cierto que hay que hacer ajustes normales en un régimen de este tipo pero desde mi punto de vista es esencialmente un problema de carácter político y por eso esta discusión esta invitación de la UNED es muy importante porque la ventaja que tiene que se haya levantado toda la información que se ha levantado sobre IBM es que nos ha puesto a todas y a todos a discutir y esto es una gran ventaja y me parece que en ese sentido esto debe tomarse como un primer encuentro aquí ustedes han visto que son temas áridos no son fáciles de de verdad de apreciar de un momento a otro hay que profundizar más en esos en esos datos para poder irse acercando a la a la comprensión de este fenómeno el artículo 9 de la constitución política que yo llamo el nuevo 9 fue reformado recientemente hace pocos años y eh hombre se me pierde aquí la agregó esta palabra el gobierno de la república es popular representativo participativo esto es una introducción una modificación reciente lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos a esta reforma constitucional tenemos que darle vida tenemos que participar los costalicenses no podemos seguir yendo a votar y quedándonos después en la casa el tema de las decisiones de este país tenemos que tomarlas entre todos por eso es importante que nos preparemos para los debates para la discusión y para tomar e impulsar y apoyar las mejores decisiones para toda la sociedad costalicense yo ubico el problema de las pensiones en el problema de la inequidad veamos algunos datos los hogares del quintil quinto si cogemos los hogares de Costa Rica y lo dividimos en grupos de 20 ¿verdad? el 20% el más rico recibe el 50.7% del ingreso el sector más rico promedio del hogar 2.600.000 por hogar y por persona un millón de colones los hogares del quintil primero del quintil más pobre solo perciben el 3.9% del ingreso con promedio del hogar de 201.000 colones y por persona 56.000 colones ya ahí de arranque tenemos un problema grave en el tema de la inequidad en nuestro país el 40% de los salarios reportados a la caja que están en los reportes de las planillas son inferiores a 300.000 colones mensuales el 40% de los trabajadores costarricenses asalariados ganan menos de 300.000 colones por mes un millón 65.000 personas se ven obligadas a vivir con menos de 2.000 colones al día ahí se incluye alquiler transporte servicios y comida para que tengamos una idea del dramatismo que se vive en muchas familias costarricenses el 41.5% de los pensionados por la caja recibe menos de 130.000 colones por mes y un 42.37% se ubica entre 130.000 y 300.000 colones tengo que aclarar un poquito ese 41.5% esos son pensionados también por beneficiarios son herederos de pensiones digamos si se muere una persona que está pensionada y tiene tres hijos en edad de recibir parte de esa pensión pues se divide la pensión entre tres y eso hace que baje bastante el monto o si es una viuda a las viudas la pensión es en relación a la edad que tenga la viuda en el momento del fallecimiento o el viudo ¿verdad? pero eso nos da ya una visión de un poco del país en que vivimos y de cómo hay que empezar a discutir el tema de las pensiones ¿verdad? porque este es el tema de la inequidad que existe en Costa Rica hay cosas evidentes en Costa Rica hay una desigualdad distribución distribución del ingreso y de la riqueza que son dos variables distintas desafortunadamente yo no conozco si existe en el país un estudio de la distribución de la riqueza pero evidentemente la distribución del ingreso es inequitativa hay bajos salarios porque un fondo de pensiones también se nutre del número de trabajadores y del monto de los salarios y si tenemos bajos salarios pues el fondo de pensiones se va a resistir hay inestabilidad laboral ya eso ha sido comentado insisto que se trata de un problema político y no técnico y la prueba más clara de eso es que todo lo que nos han explicado los compañeros anteriormente y estoy seguro que don Miguel Ángel va a hablar de la ley de protección del trabajador son leyes es decir fueron aprobadas en el parlamento después de negociaciones políticas complejas difíciles de manera que las decisiones ciertamente tienen que tener un sustento técnico un apoyo técnico pero son fundamentalmente decisiones políticas que dependen del desarrollo de la democracia en una sociedad el país además debe prepararse para vivir el envejecimiento con dignidad aquí en alguna medida estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito el hecho de que ahora antes le decían a uno aquí mismo en la UNED no te pensiones porque si te pensionaste morís porque el que se pensionaba a los dos años ya estaba muerto ahora ahora se pensiona a uno y vive 15 años 20 años 25 años más eso es producto de las garantías sociales que ha desarrollado el país de la educación de la salud de la cultura del agua potable obviamente de una gran cantidad de variables y ahora tenemos personas que ya si a uno le dicen que tengo mi mamá está cumpliendo 100 años y a uno no se asusta 105 años 110 años pero el tema que tenemos que hacer es llegar a ese a vivir ese envejecimiento con dignidad y este es un problema que va más allá del problema de las pensiones mucho más allá del tema de las pensiones que planteo yo como una medida porque también hay que hablar de algunas cosas técnicas estas son las cuotas de la caja del seguro en estos momentos los patronos para IBM pagan un 5.8 los trabajadores un 2.84 quiero aclarar aquí lo siguiente la junta directiva aprobó en diciembre en enero un aumento del 1% sobre las a las cotizaciones obreras eso tiene que es una reforma de un reglamento tiene que publicarse en la gaceta una vez que salgan a gaceta habrá un mes para que se recojan observaciones y deberá volver a junta directiva de manera que aún no está vigente el aumento del 1% el estado paga un 1.18 aquí sí hubo un aumento del 0.66 que ya está vigente y que también nuestro amigo común el ministro de Hacienda don Helio Fallas está un poco rejego en pagar ese punto 66% pero vean el desequilibrio patronos 5.8 trabajadores un 2.84 si se aumentara un 1 aquí sería un 3.84 el estado un 1.18 el seguro de enfermedad y maternidad los patronos pagan un 9.25% los trabajadores un 5.50 el estado el cuarto del 1% en total los patronos pagan un 14.33 los trabajadores un 8.34 y el estado un 1.43% ¿qué es lo que planteo yo? por favor una idea obviamente para la discusión que tendrá que discutirse en el diálogo y en todos otros muchos otros escenarios nosotros podemos aumentar paulatinamente al 6% la cuota del estado en el seguro de enfermedad y maternidad obviamente no se puede aumentar de un momento a otro tiene que ir paulatinamente o sea pasar de la peseta aquí del punto 25 con 6 puntos reducir la cuota patronal al 6% y trasladar esta diferencia del 3.25 a IBM los empresarios quedarían igual cotizando el estado aumentaría salud y los trabajadores y el estado deberían cotizar para IBM un 3% entonces ¿cómo quedaríamos? los patronos se les reduciría un 5.23% ¿verdad? cotizarían un 8.33% en total los trabajadores un 3% el estado un 3% en IBM los para el seguro de enfermedad y maternidad los patronos un 6% los trabajadores un 6% el estado un 6% aquí sería un 18% que implicaría un aumento del 3 puntos porque en estos momentos la cotización es del 15% para salud entonces como ustedes ven no se trata solo del problema de pensiones aquí tenemos un problema de política tributaria claramente los sectores económicamente fuertes han impedido en la asamblea legislativa la aprobación de una reforma tributaria se han confabulado para impedir que se apruebe una reforma tributaria necesitamos una política distinta y más proactiva de creación de empleos y de salarios y aquí quiero subrayar el 50% del empleo en Costa Rica lo generan las pequeñas y medianas empresas cuando yo digo que hay que rebalancear las cuotas del seguro y pensar incluso en que algunas cuotas patronales se bajen repito amigos míos me critican porque me dicen que estoy favoreciendo a los empresarios estoy pensando en lo que ustedes ven en la calle la soda la peluquería el taller de tal y cual esos pequeños y medianos talleres empresas que es lo que hacen cuando se les aprieta con el pago de la seguridad social evaden lanzan a la informalidad hay evasión entonces yo creo que eso hay que revisarlo con prudencia con inteligencia y para poder generar un mayor empleo hay una fuerte presión para que los fondos de pensiones se inviertan en el exterior ya se dijo aquí los fondos de pensión son la tercera parte del producto interno bruto y resulta que no hay dinero para hacer obra pública no hay dinero para desarrollar programas de construcción de vivienda popular no hay programas para que los trabajadores podamos tener patrimonio porque una cosa es que yo me pensione con 300 mil pesos por mes y tenga que pagar alquiler y otra cosa es que yo me pensione con 300 mil pesos pero tenga casa propia o que haya logrado que mis hijos estudien incluso en el exterior es decir que la familia tenga más patrimonio pero ahí están esos miles de millones que ya no hay donde colocar y esto es importante decirlo porque si efectivamente yo fuera el administrador de un fondo de pensiones y mi obligación es colocar el dinero no lo puedo tener debajo del colchón pero resulta que ya el sistema financiero nacional se está colapsando y además hay una trampa de eso que llaman los organismos internacionales calificadores que ahora dicen que el riesgo de comprar bonos del gobierno es muy alto y entonces vienen los técnicos que hacen los análisis de riesgos y la superintendencia y empieza a decir que no se puede seguir invirtiendo en bonos del estado cuando yo pregunto y digo pero cuál es el riesgo aquí si el estado va a pagar esa plata es muy difícil es como que yo era que el banco nacional como está asegurado por el estado mis ahorros ahí están en peligro esto son trampillas pero si hay que agilizar hay que titularizar los programas de construcción de obra pública y de construcción de vivienda popular pongo solo esos dos ejemplos porque eso nos generaría empleo le generaría patrimonio a los trabajadores le generaría rentabilidad a los fondos de pensiones he tenido una discusión con el compañero porque los las préstamos hipotecarios en este momento están dejando cuatro o cinco puntos por encima de utilidad respecto a las inversiones estrictamente financieras y bueno es cierto hay que administrar los recursos como dicen como un buen padre de familia no se están administrando bien buenas tardes muchas gracias un gusto compartir con ustedes esta tarde y volver a estar en una actividad académica en la UNED tres advertencias previas la primera la tenía en la primera lámina no soy ni actuario ni especialista en pensiones solo persona muy interesada en la seguridad social y oigo a los expertos es la primera la segunda es que ayer oyendo en el carro un programa de radio oía doña Amelia que le preguntaba a los candidatos a los precandidatos del partido de liberación nacional si se habían puesto de acuerdo para no pelear en el debate que tuvieron entre ellos en estos días y se lo decía porque los humanos estamos dispuestos a ver complots en todo y aquí pareciera que también hay un complot porque a mí las exposiciones de don Roger de don Álvaro y de don Mario me sirven completamente para ser la que yo voy a ser como si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos pusimos de acuerdo y la tercera es que realmente yo creo que esta es la primera vez que en la historia de Costa Rica dos personas doctoradas de la Universidad de California en Berkeley yo uno de los primeros en el país y no el primero y ahora aquí don Álvaro estamos juntos en una misma mesa lo cual es algo así como muy muy especial me alegra mucho compartir con con mi colega de doctorado don Álvaro Ramos bien voy a tratar de ir rápido porque todo lo anterior me sirve de fundamento a lo que yo voy a decir primero evidentemente estamos hablando de no de invalidez vejez y muerte estamos hablando de nuestro sistema de previsión social que se inicia con la gran reforma del doctor Calderón Guardia medio de la reforma social incluso antes de tener acuerdos con los camaradas ni con la iglesia ni con nadie cuando fundan el 41 antes de todo eso la caja costalicense de seguro social que a veces ni los de la caja se lo reconocen tan panadínamente como deberían reconocerlo segundo esto se fortalece en el gobierno de Don Mario Echandi que es cuando a iniciativa de Don Mario se hacen tres cosas importantes uno se aprueba en la constitución política la universalización de los seguros sociales y en tanto de salud como de pensiones lo cual no era como venía funcionando la cosa era un régimen de capitalización que era para los que estaban dentro del sistema y solo atendía a los que estaban dentro del sistema tanto en salud como en pensiones además le da recursos propios distintos las rentas de cigarrillos y otras que se crean directamente a la caja y además fortalece el sistema de solidaridad social al ponerle un tope mucho más alto a la cotización de que hacemos los trabajadores para la caja que a la pensión que recibimos esa tiene un tope mucho más bajo el salario o sea tenemos si uno cotiza por encima del millón y medio de tope de la pensión ahora en este momento eso no le sirve a uno le sirve a los demás es solidaridad y eso se fortalece en ese gobierno tercer lugar el tercer elemento importante en este régimen de pensiones lo pone don Rafael Ángel Calderón Funier siendo diputado en el gobierno de don Daniel Oduber a quien recordamos en este Paraninfo don Daniel manda la ley de asignaciones familiares y don Rafael Ángel establece dentro de eso las pensiones del régimen no contributivo y empezamos por primera vez a tener pensiones para los pobres porque el régimen lo veníamos criticando algunos siguiendo a don Fernando Trejos Escalante que desde ANF en los años 50 venía promoviendo la enorme injusticia que es un sistema puramente clasista y de trabajadores en el sistema de seguridad y los demás afuera que deja a los pobres afuera del sistema entonces se estableció ese pilar y el sistema se viene a completar en mi gobierno cuando propone mi gobierno a la concertación nacional las reformas para la cesantía y para el sistema de pensiones en la ley de protección al trabajador que justamente se ha llamado la reforma social de nuestro tiempo y que es el fruto más importante de un proceso de concertación nacional que debería servirnos de ejemplo para tomar decisiones en este país entonces veamos esta situación actual invalidez vegas y muertes requiere ajustes desde el 2005 fueron insuficientes los ajustes significa un nuevo equilibrio entre ingresos y prestaciones es tan sencillo como el presupuesto del hogar más sencillo que lo hace en un pedazo de papel de multura de pan cuánto me entra y cuánto sale solo que aquí es un poquillo más complicado porque tengo que ver cuánto me está entrando hacia adelante cuánto con intereses eso me va a ir capitalizando y cuándo tengo yo que pagar hacia adelante con las obligaciones de pago que estoy señalando pero eso es todo entonces hay que equilibrar esas dos cosas y eso se equilibra a través de ver cuántos son los ingresos totales de cualquier fuente y cuántos son los gastos que vaya a tener y por cuántos años y aquí claro que hay que tomar en cuenta esta cosa de los años yo creo que por aquí tenía una laminita bueno la segunda bueno los ajustes se requieren hoy pero no son para aplicarlos hoy como vimos ahí las cuotas pueden ir subiendo poco a poco pero hay que mantener un programa y saber que se va en eso y no ser irresponsables ni ahora ni en los años siguientes y esto significa ni cargarle todo ahora a la gente ni dejar para que después la gente tenga que pagar mucho más que el ajuste que tienen que hacer y dentro de esto yo quisiera agradecerle también al señor coordinador de la mesa porque empezando la conversación señaló algo que me dijo aquí cuando llegué y era que él decía que esta era la generación que iba a salir desfavorecida que estaba estrujada porque ahora se hablaba de que esta pobre generación le va a tocar menos pensión y le va a tocar más contribución y le va a tocar trabajar más años y yo le dije que no que esta generación y las que siguen todavía por unos años más van a ser favorecidas no tanto como la mía los que somos más viejos nos favorecimos más pero aquí los únicos que no van a ser favorecidos son los que lleguen cuando se equilibre la cantidad que entra a la fuerza laboral con la cantidad que entra pues la pensión con el porcentaje cuando eso se equilibre ahí esos ya no son favorecidos todos los demás somos favorecidos así que Roberto usted es favorecido menos que yo pero favorecido más favorecido que los que entran a trabajar ahora porque además los ajustes se tienen que ir haciendo poco a poco no se le pueden hacer todos igual el que tiene 30 años de cotización no se puede ajustar igual que el que tiene 15 que el que tiene 10 que el que está empezando a trabajar ahora cada uno ha ido generando en unas ciertas condiciones y eso va creando un sistema en que se va haciendo el ajuste la otra cosa es que no se tome en cuenta hay que tomar en cuenta los otros pilares y para eso tenemos un sistema multipilar o sea no se puede hablar de cuánto es el monto de mi pensión sin tomar en cuenta cuánto es el monto de la pensión que voy a tener por el régimen obligatorio de pensiones complementarias cuánto me va a dar la ley de protección al trabajador y eso hay que tomarlo en cuenta y el ajuste se puede hacer tanto por un pilar como por el otro pilar de manera que esto es otra cosa que hay que tomar en cuenta que no lo he visto en la discusión veo que lo de años estaba antes creo pero es que me parece no quiero brincármelo si uno entra a trabajar a los 20 años se pensiona a los 65 trabajó 45 dentro del cual periodos en que no trabajó lo que fuera digamos que trabajó todos 45 y tiene 20 años en que no paga pensión y tiene 23 años en que recibe pensión o sea tiene 43 en que no paga pensión sino que más bien reciben algunos de ellos y 45 en que paga no es un mal negocio no es ningún mal negocio pero claro uno estaría mejor si se pensiona a los 35 y si no tiene que trabajar nunca entonces comparemos cosas bananos con bananos y no bananos con 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 moras ¿verdad? cosas posibles con cosas posibles ahí estaba Javier era en la que seguía bueno no es necesario llevar la pensión a 70 años eso es una alternativa que propone el estudio de la de la de la de la escuela de matemáticas de la universidad porque es muy realista ellos dicen hay personas que pueden haber tenido muy pocos años de vida laboral entonces para que completen cuotas pueden atrasarse en esos casos hasta los 70 años pero casi todos de las cuatro alternativas que proponen casi todas están con base en que la pensión sea de 65 años en Europa con expectativas de vida igual o menor que nosotros esa es la edad y ellos son mucho más ricos que nosotros y esa es la edad para pensionarse no podemos seguir pensando en pensionarnos a la misma edad que cuando cuando teníamos una expectativa de vida 20 años más baja pero además cuando teníamos esa expectativa de vida 20 años más baja la edad de pensión era 65 años fue que después nos engolocinamos políticamente y en los años 70, 80 se bajó la edad de pensión de 65 años que era antes o sea ni siquiera es que somos ahora más conscientes de esto no es que fuimos más inconscientes y fuimos bajando y teniendo un régimen que tenía más prestaciones sin darle más ingresos además un momentito atrás por favor estas son ya algunas propuestas voy a con esto voy a ir terminando yo creo que todavía tengo algo de tiempo y si no igual que mis colegas me apropio de él el primero primero es el tema de que es una cosa que se tiene que hacer sin llegar a que nadie se pueda pensionar antes de los 70 años el segundo es que es necesario mantener la solidaridad que se fortaleció en el gobierno de don Mario de que en invalidez desveguez y muerte coticemos sobre todo el salario todo el salario no hay que andar escondiendo salarios todo el salario y haya un límite para fijar la pensión el tope de la pensión máxima el tercer punto es hacer efectiva la contribución de ese artículo 78 a la que se refirió don Mario para eso hay incluso un proyecto de ley de los diputados Gerardo Vargas Rojas y Luis Vázquez que obliga a que esto se ponga en efecto y es algo que debería aprobarse esto fue previsto en cuando se discutió estos temas en el 99 y en el 2000 entró en vigencia en el 2001 y ahora hay que hacer otra ley para que lo pongan a funcionar siguiente es fortalecer la contribución de los trabajadores a invalidez vejez y muerte y esto yo sé que me va a ganar enemigos pero yo tomaría el 1% que los trabajadores se están poniendo en el Banco Popular y lo pasaría a fortalecer su sistema de pensiones el Banco Popular tiene ya las reservas más grandes tiene el capital más grande es un banco totalmente sostenible no necesita que se le estén inyectando capitalización de afuera todos los años ese 1% significa una parte muy importante del ajuste que hay que hacer y se puede hacer de esa manera un plan gradual y paulatino de aumento de la cuota de cotización para invalidez vejez y muerte que tome en cuenta como he dicho el aporte que dan a la pensión los otros pilares generar paulatinamente recursos no basados en salarios para fortalecer solidaridad y validez vejez y muerte y de pensiones no contributivas esto es lo que don Mario llama la cuota del estado vamos a tener que irla levantando no tanto como dice don Mario eso es eso es ir a un sistema demasiado demasiado cargado en la parte que afecta la productividad porque los impuestos afectan la productividad y nos van a a resolver a complicar el sistema pero si una parte tiene que venir de ahí sin duda de una parte tiene que venir de solidaridad no todo puede ser sobre los salarios es más si empezamos a hablar de los problemas hacia adelante que van a seguir viniendo con la robótica con la automatización que es lo que de verdad ha estado haciendo que se pierdan los puestos manufactureros en los mundos más desarrollados y ese sistema productivo hacia que nosotros estamos yendo eso significa que la la generación de empleos formales no está hacia el futuro tan garantizada y que vamos a tomar en su cuenta lo que ha señalado don Álvaro antes de que yo lo esté señalando ahora para atrás creo que hay que seguir fortaleciendo el régimen no contributivo la lotería la lotería electrónica que debería haberse fijado y que debería haber estado generando rentas no los ha estado generando tenemos que generar más para ahí ahí yo tengo dos ideas de cosas que se deben hacer una es tomar el 0.25% de los salarios que los patronos dejan como aporte a capitalización del Banco Popular y que tampoco se justifica que sigan dándose y pasárselos al al programa de pensiones no contributivas para fortalecerlo porque este país debería tener el principio no debe haber anciano pobre que no tenga una pensión mínima que lo saque de pobreza extrema y eso es un principio de solidaridad mínimo que deberíamos tener entonces tenemos que generar más recursos esto es parte de los cuatro pilares y esto es de las cosas como hay que arreglarla ok de aquí la última que digo las propuestas y ahora la desarrollo es que la contribución de la ley de protección al trabajador puede ser mayor y que ya llegó el momento como parte de papá de esa criatura me siento en la obligación de señalar que ya esa criatura ya salió de la escuela ya está en el colegio y que entonces debemos ver como la fortalecemos un poco más para que parte del ajuste venga por este camino conclusiones urge atender invalidez y muerte desde hace 10 años requiere esfuerzos que deben ser compartidos por todos los cambios de un sistema de reparto de cuota escalonada deben ser graduales no se deben ejecutar todos de un momento se debe actuar con una visión integradora y solidaria no todo el impacto debe recaer solo sobre los salarios la caja debe actuar el ejecutivo y la asamblea también y todos debemos colaborar invalidez vejez y muerte requiere ajustes administrativos y más rentabilidad y todos los sistemas de pensiones incluido invalidez vejez y muerte deben ser supervisados por su peño y no declararse amos y señores libres de controles de nadie al final de cuentas ninguna autonomía por más constitucional sea puede ser autonomía de que los ciudadanos sepamos lo que está pasando muchísimas gracias ¿qué está haciendo la IBM con las grandes empresas que le adeudan millones? una más específica ¿cómo se calcula la pensión de una persona que trabajó en una empresa privada y ahora solo cotiza en el magisterio nacional? y una directamente a un Miguel Ángel sí no, no voy a leer la historia y una directamente a un Miguel Ángel que dice ¿qué opina usted de la propuesta de un Mario de Bandas? 6% de la cuota del Estado al CEN seguro enfermedad y maternidad reducir la cuota patronal trabajadores y Estados deben cotizar 3% dado que viene la pregunta directamente a don Miguel Ángel yo creo que don Mario que conozco muy bien es un muy buen negociador y entonces se va a un extremo para empezar a negociar y ese es mi comentario sobre esa sobre esa posición don Mario que yo conozco que usted es un muy buen negociador yo lo conocía a usted como un negociador laboral muy bueno y entonces usted se va a un extremo en su propuesta para empezar a negociar ese es mi comentario de su propuesta muchas gracias Miguel Ángel ¿cómo se calcula la pensión de una persona que trabajó en una empresa privada y ahora solo cotiza en el Magisterio Nacional? habría que ver en el caso particular no lo voy a porque depende de la ley por la cual se acoja el beneficio jubilatorio así va a ser el método de cálculo lo que le podría decir es que efectivamente en Magisterio Nacional si se reconocen cuotas de otros patronos para completar el tiempo de servicio entonces dependiendo efectivamente de la ley en la cual se incorpora se calcula en el régimen de capitalización colectiva como lo dije antes la pensión se calcula como el 60% del salario de referencia y el salario de referencia es el valor el promedio del valor actualizado de todas las cotizaciones que hizo más postergación y bonificación pero esto suena como como a chino yo sé entonces evidentemente es una es una es una fórmula y si se reconoce cotizaciones de otros patronos dependiendo de las condiciones Don Álvaro Ramos me va a contestar que está haciendo la IBM con las grandes empresas que le ahorran millones muchas gracias bueno obviamente los procesos de cobro de la caja siempre son perfectibles y hay mucha evasión y todo eso pero de hecho esa pregunta revela algo muy interesante hay que separar con mucho cuidado la caja en dos grandes estructuras en realidad son tres uno el seguro de pensiones dos el seguro de salud tres la gestión hospitalaria ahora la gestión hospitalaria es pagada por el seguro de salud entonces digamos que esos dos se pueden combinar en uno entonces vean que interesante cuando la gente le preocupa la evasión en realidad donde pega la evasión muy duro es en la parte de salud ¿por qué? porque todos los días hay que operar a la gente todos los días hay que hacer tratamientos de cáncer etcétera etcétera si alguien evadió sus responsabilidades de pagar eso es un tratamiento de cáncer menos que tenemos la plata para pagar pero en pensiones aquel que evade simplemente no recibe esa pensión y en realidad lo que va a pasar es o recibe una pensión más pequeña o se recarga el Estado en las pensiones no contributivas entonces la dinámica de la evasión funciona diferente en pensiones que en salud espero que eso responda la pregunta muchísimas gracias don Álvaro don Mario de Bandas que tiene una pregunta de forma específica dice que hace menos de dos años a la caja se le presentó un estudio actuarial de una empresa argentina que se dio a conocer como el informe Melinsky el mismo fue rechazado por la junta de la caja a raíz de ello se encargó a la escuela de matemática la UCR y los resultados parciales fueron dados a conocer en todos los medios de comunicación nacional cuáles son las principales similitudes y discrepancias entre ambos estudios y rechazar el estudio Melinsky pudo ser negativo para el IBM al no tomarse medidas correctivas en un tiempo menor al que resulta del estudio de la UCR y bueno efectivamente cuando esta junta cuando la junta directiva actual entró en funciones ese estudio se había contratado a una empresa argentina en acuerdo de la SUPEN y la junta directiva de la caja y SUPEN y la junta directiva y la caja tenían un cuerpo técnico que iba recibiendo los productos del señor Melinsky tanto la SUPEN como los técnicos de la caja fueron rechazando todos esos productos porque consideraron los expertos que no reunían los requisitos técnicos indispensables de manera que ese estudio fue rechazado incluso está en litigio en estos momentos el pago de ese estudio la junta directiva no lo ha pagado porque con fundamento repito en un estudio técnico de la SUPEN y de la caja el estudio se rechazó como se había creado también en el ambiente que los actuarios de la caja no estaban haciendo el trabajo bien hecho para evitar esas dudas se le pidió a la universidad de Costa Rica que nos hiciera el estudio esto pues se ha tomado su tiempo ¿cuál es la similitud de los estudios actuariales? esto es importante entenderlo siempre que hablamos del futuro es muy peligroso y los estudios actuariales lo que hace son proyectar sobre determinados supuestos cómo va a estar la economía dentro de 10 15 incluso el de la universidad de Costa Rica tiene un plazo de 100 años en un caso imagínense lo que es proyectar qué va a pasar con el régimen de pensiones dentro de 100 años esto es difícil por eso es que con apoyo técnico y tomando en cuenta las observaciones de los especialistas finalmente las decisiones son de carácter político vea por ejemplo lo que don Miguel Ángel nos propone y él mismo lo está señalando necesitaríamos reformas legales para cambiar el porcentaje de un lado para otro de una ley para otra se requerirían por eso es que es muy importante que todas y todos nos metamos en esto porque hay que crear una presión política para que se logren las reformas políticas que se requieren hay cosas que dependen de la Junta Directiva de la Caja pero no todo depende de la Junta Directiva de la Caja hay cuestiones que están en el marco de la legalidad y que requieren que se reformen leyes para poder fortalecer el régimen de IBM yo le quiero decir también hay una pregunta de la deuda de los millones hay dos tipos de temas en esto las empresas que evaden es decir que no declaran esas son las más difíciles de pescar porque no evaden no se presentan no aparecen esas hay que irlas rastreando ahí y aquí también hay que uniformar los servicios de inspección del Ministerio de Trabajo de la Caja y del Instituto Nacional de Seguros porque andan cada uno por su lado y agarrar a esas empresas segundo hay otra tendencia de algunas empresas de transformar su trabajo en servicios profesionales entonces evaden el pago la Junta Directiva la semana pasada aprobó y vamos a ver es una pelea que viene y viene desde el gobierno Miguel Ángel que el Instituto de Seguros tiene que pagar cargas sociales sobre sus agentes porque ahí hay una relación laboral clarísima sin embargo se niega el Instituto de Seguros a pagar eso y luego están las empresas que declaran están inscritas y por alguna razón no pagan esas son las que incurren en morosidad y quiero decirles que la morosidad de las empresas privadas en la caja es menos del 2% es decir la morosidad de las empresas inscritas que por alguna razón se atrasan en sus pagos es menor que la morosidad que presenta el sistema bancario nacional esto me parece que es importante porque a veces la gente dice yo quiero aclarar eso y creo que con eso ah bueno la última observación si no por eso la morosidad ha venido bajando si porque estaba 3% en este momento está por debajo del 2% la morosidad de las empresas repito que se inscriben no pagan ahora hay una morosidad creciente y esto es un problema con los trabajadores independientes porque van y se afilian y después no vuelven a pagar y la caja el sistema le sigue registrando sus cuotas no pagas y entonces va se va disparando también la morosidad hay un problema de difícil aseguramiento porque por ejemplo las empleadas domésticas los jardineros la gente que trabaja por horas esto no es fácil de sí pero viera que difícil que es perdón el gobierno esta es otra pregunta importante el gobierno tiene varios pagos uno como patrón como patrón el gobierno está totalmente al día otra como estado como estado está totalmente al día hay unas deudas acumuladas que fue del momento que se traspasó en los hospitales del ministerio de salud a la caja y la caja asumió unos gastos que el gobierno no ha reconocido bueno ahora reconoció una parte con un préstamo que se tramitó con el banco mundial ¿verdad? esto quiero señalarlo ahora hay problemas y aquí por eso este tema abierto ricas posibilidades de comunicación con la universalización bien con ese cierre le agradecemos a nuestros cuatro expositores que se han tomado su buen rato de acompañarnos y aclararnos bastante sobre esa temática que nos tiene como le dije al principio preocupados de que es lo que va a pasar pues a pesar de lo que ellos nos indican se sigue hablando y hablando y se seguirá escuchando que es lo que se va a hacer porque se está proyectando también hacer incrementos anuales entonces y eso a alguna gente pues obviamente no le agrada ni a los trabajadores ni a los empresarios y vemos que menos al Estado entonces esa es una de las partes que tenemos que estar discutiendo y ver cuál es la mejor salida para nuestra comunidad trabajadora muchísimas gracias y un aplauso para los cuatro expositores gracias